Como si de una película de gángster se tratase de la ficción a la realidad que vivía a diario el que fuera comisario del Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Villarejo. Utilizando seudónimos para burlar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y sus consecuencias legales. Pero aunque la mitad de los dos millones y medio los pusiéramos nosotros. Son los tejemanejes multimillonarios que el ex comisario habla con un empresario, Adrián de la Joya. El ex intermediario del intrincado mundo del blanqueo de capitales y no es la primera vez. Saca el dinero de sus empresas en paraísos fiscales, paga y luego lo recupera en España. Sabes que de ahí el 30% se nos va a ir en el formaje. Calcular el coste fiscal y tratar de eludirlo es su objetivo, en la medida de lo posible. Vamos a intentar meter gastos como sea, pero poco a poco, o sea, debemos buscarnos la fórmula de alguien para que nos hagan una factura o no sé qué, para sacar el crudo, o sea, complicado de cojones. El acuerdo final en este caso es el pago de un millón de forma inmediata. Este quiere un millón. Villarejo asume sin problemas. Y un batizaje, que nosotros vamos a asumir en un principio los gastos de transformar ese millón, ojo. Porque en juego están negocios futuros. Vamos a asumir el tema y vamos a asumir en base a los horarios que ya tenemos, los proyectos de futuro. Visto lo visto, en el mundo de Villarejo la realidad supera la ficción. Gracias. Gracias por ver el video.